Ocho diputados del Parlamento Europeo han visitado este viernes el Valle de Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama, donde Franco mandó construir el Valle de los Caídos. Se trata de un complejo inédito en Europa, un monumento al fascismo que ha sobrevivido a la integración de España en la Unión. Es una arquitectura que no tiene nada que ver con la arquitectura tradicional española. Es una mezcla de la arquitectura fascista italiana y de la arquitectura nazi. Decenas de miles de personas siguen enterradas en las cunetas. Los familiares de las víctimas de la justicia franquista reclaman que las administraciones pongan los fondos para exhumar las fosas en las que fueron enterradas. Podrían venir las personas que se dedican a desenterrar aquí y localizar los huesos, limpiar los huesos, el ADN y de los seis aquí saber cuál es mi abuelo. Es lo que pretendemos. Claro, eso tiene un coste. Yo no puedo costearme eso, ¿no? Ni tan monete. Yo no creo que eso es el Estado quien debe de hacerlo. Eran dos hermanos de mi padre, uno es Juan Barbero Vicente y otro Bertantino Barbero Vicente. Mi padre decía que los habían fusilado abrazados y que estaban en el Valle de los Caídos, pero luego a través de Santiago Grande, que es el investigador de esta fosa, nos dijo que no, que estaban aquí. Pero también reclaman que los juicios del franquismo sean anulados. La reclamación de verdad, justicia y reparación une a la delegación de eurodiputados y a las familias de los desaparecidos. Y salen dos señoras y dicen, qué pena de hombre. Dice, ¿de quién? Dice, pues era al alcalde de la villa, que le han echado pena de muerte. 40 años después de la muerte de Franco, sus partidarios son, cada vez más, una minoría. La tumba de Franco, alguien pone todos los días flores en la de San Antonio. Pero la justicia no ha llegado a quienes sufrieron los abusos del último régimen fascista europeo. La injusticia de tener que soportar el hecho de que estén incriminados cuando fueron ellos los defensores de la democracia republicana. Tras su visita, la Comisión de Memoria Histórica de la Unión Europea pide que termine la excepción que supone España en el contexto europeo. Los familiares seguirán reclamando su derecho a encontrar a sus víctimas.